presentamos los datos del tiempo para este viernes cómo está la temperatura de esta jornada le mostramos que en la ciudad de la paz el cielo está despejado y un sol radiante se espera una máxima de 19 grados una mínima de 4 al igual que el actual como ustedes pueden apreciar el cielo está despejado seguimos con nuestro recorrido y veamos bien lo que pasa en el alto también el cielo despejado se espera una máxima de 17 grados una mínima de 2 al igual que el actual en el cielo despejado y el sol radiante suben las temperaturas también en esta región al igual que no duro se espera una máxima de 23 grados una mínima de 4 grados sol radiante el día de hoy en fotos, la vida interior, las condiciones meteorológicas por esta jornada en esta región se deben llevar el parámetro porque se van a registrar tormentas eléctricas se espera una máxima de 18 una mínima de 4 grados en nuestro recorrido veamos lo que pasa en su crecimiento y la cantidad del estado con una máxima de 26 grados una mínima de 16 grados con tormentas eléctricas en tal intención de nuestro país, muy buenos días una máxima de 25, tormentas eléctricas también y una mínima de 12 grados en el siguiente recorrido veremos el comportamiento del tiempo los siguientes 5 días en la paz ¿qué le ocurre? se espera una máxima de 18 una mínima de 5 el domingo la temperatura máxima alcanzará los 16 grados una mínima de 3 tendremos tormentas eléctricas empezando la nueva semana se espera una máxima de 16 una mínima de 4 y el martes y miércoles el martes máxima de 16, mínima de 5 con el cielo mayormente cubierto y el miércoles, mitad de semana se espera una máxima de 15 grados una mínima de 4 grados con tormentas eléctricas con esa información meteorológica seguimos más en la revista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!